El 10% de las personas sobre los 60 años comienzan a desarrollar una extraña patología, el temblor esencial. La idea de nuestro proyecto es poder tener un dispositivo biomédico que reduce estos temblores a funcionar en personas para las que tienen temblor esencial y personas también que tienen Parkinson. La finalidad y uso de los fondos de este proyecto y lo que van a integrar las mentorías también nos va a permitir avanzarse en un producto más finalizado con el cual podemos mejorar, pretendemos y vamos a mejorar la calidad y la energía de estas personas que están invisibilizadas con esta nueva colección.